Doctor Acosta, el torito de Bonao, muy disgustado. Él no tiene inteligencia emocional, ¿tú sabías? ¿Verdad? Está disgustado. ¿Para dónde se va? Yo no sé. Y el otro es, el otro es el de la provincia de Santa Gracia de Higüey. Él se llama Virgilio Sedano. También está disgustado. ¿Para dónde se va? Yo no sé. ¿Por qué razón están disgustados principalmente en Higüey? Ah, porque hay un compromiso con Cholitín. Pero hay otro compromiso que se está dando con Karina, la hija de Amable Aristi. Y de su hermano, que ella quiere ir como candidata. Lo había dicho. A la alcaldía quiere volver a ser alcalde. Y ella quiere que su hermano sea el candidato a senador. Entonces hay un tranque en el PRM ahí. Pero ella, ella, va a inscribir su candidatura por su Partido Liberal Reformista. Lo va a inscribir.